poderoso, porque aunque no había hecho ningún milagro, prodigio, aunque no había predicado un lindo mensaje todavía, ni dado una linda enseñanza, la voz del cielo, Dios mismo declaró que tenía complacencia en él, o otra palabra es que estaba agradado en la manera que Jesús había vivido. Entonces, decimos, por eso decimos que Mateo tres diecisiete dice mucho sin decirlo, porque obviamente Jesús había sido un ejemplo en toda su manera de vivir, de tal manera que aunque no había hecho alguna gran cosa, algún maravilloso milagro ministerialmente, Dios igual aprobaba completamente de él. ¿Y qué podemos entonces aprender de esto en referencia a lo que vamos a hablar hoy, que es el retiro espiritual? Es que creo que podríamos decir que Jesús nunca lo vemos buscando la fama, buscando la posición, ni tampoco buscando reconocimiento, sino que él hizo lo que la Biblia nos enseña, que tomó forma de siervo, y supo tener una profundidad en su vida espiritual, y creo que por eso lo vemos a Jesús muchas veces tratando de desconectar de toda la multitud y las distracciones, porque en su corazón de corazones, a él prefería esos momentos de estar a solas con Dios. Y déjeme hablarle un poco del retiro. El retiro no es un campamento, entonces si usted está mirando el retiro, está pensando voy a hacer un retiro espiritual estilo campamento, el retiro espiritual no es un campamento, el retiro espiritual no es una conferencia, no es una confraternidad, todas las cosas, usted como predicador pentecostal, como pastor pentecostal, tiene que borrar de su mente, cuando va a hacer un retiro espiritual, usted tiene que eliminar de su mente todo lo que nosotros típicamente hacemos en nuestras conferencias, en nuestros en nuestros eventos, porque si somos sinceros, la mayoría de tiempo cuando estamos haciendo estas cosas, estamos ministrando a los nuestros, la mayoría de las personas que van a una conferencia, a una confraternidad, a un campamento, la mayoría de las veces hermanos, son gente que ya tienen entendimiento, ya tienen algún fundamento, puede que hayan algunos pocos nuevos, puede que han hecho un poco de evangelismo y gente nueva están llegando, pero mayormente las conferencias, en los eventos, estamos predicando a los nuestros, y al predicar a los nuestros, nosotros tenemos maneras, por ejemplo, aún cuando agarramos el micrófono, ya estamos listos para predicarles, y vamos a, y levantamos la voz, y ya nos metemos en el modo predicador, un retiro espiritual es una dinámica totalmente diferente, totalmente diferente, la mayoría de las personas, si usted está haciendo un retiro espiritual, el 90% de las personas que están ahí, deberían ser personas nuevas, no bautizadas, estamos hablando gente que capaz que ni han llegado a la iglesia todavía, están llegando por las células, o están llegando por un esfuerzo hecho de evangelismo, para ese retiro espiritual, entonces es es muy importante entender eso, ahora déjeme hablarle de lo que es el principio de un retiro bíblicamente, porque si no entendemos cuáles son los propósitos que va a ayudar cumplir en la en la vida de alguien nuevo, no vamos a terminar siendo efectivos, entonces vamos a mirar algo que Dios mismo estableció para su pueblo, y para mí el mejor ejemplo es en Levítico 23, del 33 al 36, la Biblia dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis, bueno por siete días esto era conocido como la fiesta de los tabernáculos, pero si me permite usarlo como un ejemplo hoy, literalmente era un retiro, porque por siete días el pueblo de Dios tenía que apartarse, tenía que retirarse, tenían que vivir bajo tabernáculos que ellos construían de la naturaleza que podían encontrar por ahí, sería algo similar a unas enramadas, hechas de paja, de hojas, ramas de árbol, cosas así, y tenían que dejar la comodidad de sus casas, todas las bendiciones que Dios les había dado, tenían que apartarse de todo eso, y tenían que irse por siete días a retirarse, apartarse, y no podían hacer ningún trabajo, en hebreo la palabra que usan para esto es suka, s-u-k-k-a, que significa simplemente un refugio, una enramada, un retiro, una choza, entonces hasta hoy en día la fiesta de los tabernáculos entre los judíos se llama sukot, usando esa palabra de retiro, suka, entonces cuál era el propósito de esa fiesta de tabernáculos, bueno realmente habían dos propósitos mayores en la fiesta del tabernáculo, número uno era que se acuerden cómo Dios los sacó de Egipto, lo primero que tenían que hacer es acordarse cómo Dios los había sacado de Egipto, y número dos era para mirar hacia adelante al futuro con agradecimiento y no con orgullo, entonces de cierta manera hermanos cuando nosotros hacemos un retiro de almas, un retiro espiritual de almas, llámele retiro, llámele encuentro, lo que usted le va a llamar, estamos buscando típicamente lo mismo con una persona, deseamos que las personas, las almas que vengan al retiro puedan tener una experiencia de salir de Egipto, eso es el mayor enfoque del retiro en el primer día, si lo hace por dos días, es un arrepentimiento genuino, si usted me pregunta a mi pastor Crossley qué quiero lograr yo con las almas en el primer día del retiro, yo le voy a decir 100% tengo un enfoque en ese primer día, es un arrepentimiento genuino, no estoy preocupado por nada más, yo quiero que las almas se arrepientan genuinamente y las lecciones, las dinámicas, todo lo que se hace esa primera noche es con un fin, que esa persona tenga una experiencia de arrepentimiento, es muy importante esto y le voy a decir por qué, porque muchas personas que llegan a un retiro, si han ido a alguna iglesia, a alguna otra iglesia que no es del nombre, lo más típico es que hicieron la oración del pecador, no, de esa oración de 30 segundos donde repiten lo que le están diciendo que repitan y después les piden que acepten o reciban a Cristo y ahí ya son salvos, entonces muchas almas que llegan al retiro han tenido esa experiencia, pero usted y yo sabemos que eso no fue un arrepentimiento genuino, no hubo lo que la Biblia llama tristeza que nos lleva a arrepentimiento, entonces esa primera noche queremos un derramamiento de emociones, de que la persona tenga esas lágrimas, que ellos se arrepientan de sus pecados y si ya lo han vivido, si de alguna manera están llegando a un retiro y ya han estado en la iglesia capaz que llegaron y faltaron unos meses para que el próximo retiro se haga y ya tuvieron un tiempo de arrepentimiento genuino en la iglesia o en una célula igual esa primera noche les sirve para recordar a lo que Dios ha hecho por ellos y motivarlos a seguir dando pasos en Dios, entonces la primera noche el enfoque del retiro es que las personas tengan un arrepentimiento genuino que que vacíen el vaso, que vacíen sus vidas delante del Señor y segundo y esto es lo que realmente el segundo día nosotros los hacemos de dos días pero si usted haría de tres días sería lo mismo el segundo enfoque es que deseamos que las personas miren hacia adelante en su vida cristiana en la cual ellos van a comenzar van a ver que van a con tiempo pueden terminar ejerciendo el propósito de Dios en sus vidas ahora una de las cosas voy a avanzar aquí en la en en el tema pero déjeme hacer una pausa aquí y a ver si usted y yo déjeme simplemente decirle algunas veces hay palabritas en círculos pentecostales que causan un espanto porque lo asociamos con otras cosas y eso es si yo uso la palabra retiro espiritual o encuentro espiritual hay ciertas personas en círculos pentecostales que ya me están asociando con el g12 que ya me están uy no están en cosas raras que les pasa déjeme simplemente decirle ahora mismo que eso nada nada que ver con lo que estamos haciendo y no sólo eso déjeme decirle algo yo he aprendido al hacer estos encuentros o estos retiros que es totalmente diferente que lo que típicamente nosotros hacemos aunque no es cosa rara es diferente le voy a contar qué es lo que hice yo capaz que esto va a ayudarle a los que me están escuchando especialmente si son pastores cuando yo primero comencé a contemplar hacer un retiro espiritual o un encuentro espiritual yo vi los rostros de algunos líderes que habían estado bien bien ventecostales por años en la iglesia y cuando yo dije vamos a hacer un retiro espiritual o vamos a hacer un encuentro ya les vi los ojitos como uy en qué se está metiendo el pastor entonces esto es lo que hice yo tuve yo tengo en mi iglesia seguro como usted lo tiene en su iglesia yo tengo mi iglesia muchas personas que antes estuvieron en iglesias trinitarias o carismáticas y fueron a encuentros fueron a retiros ahora a mí no me importa qué es lo que hicieron solamente sé que fueron yo me senté con cada uno de ellos y los entrevisté y les pregunté mire cuénteme cómo fue el encuentro que hicieron qué tipo de dinámicas qué tipo de enseñanzas y bueno estos hermanos me contaron qué es lo que se hacían en esos encuentros qué es lo que se hacían en esos retiros y realmente me comencé a dar cuenta que no habían tantas cosas tan fuera de lo normal sólo que no no pequeñas cositas por ahí en ciertos círculos ellos en ciertos círculos no los nuestros ciertos círculos ellos sienten que cada persona cada persona toda persona tiene que ser librado de algún tipo de espíritu entonces se enfocan en eso en alguno de los retiros tienen algunas dinámicas medias raras pero le voy a decir qué pasó al final de la entrevista con cada uno de ellos yo les pregunté y el retiro te ayudó o no te ayudó y todos 100% de las personas que se habían ya ahora convertido al nombre cuando reflejaron sobre ese encuentro sobre ese retiro todos toditos ni uno faltó en decir esto o si pastor sí aunque no tenía la verdad eso me ayudó me ayudó en mi matrimonio algunos dijeron me ayudó a dejar las drogas me ayudó en esto todos 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 dijeron el retiro me ayudó 100% entonces yo dije ok entonces por qué no tomamos el retiro y el encuentro eliminemos las cosas que serían raras pero vamos adelante con esto y confíen en mí que no vamos a entrar en algo que no debemos y todos dijeron dale pastor vamos adelante entonces la primera vez esto es lo práctico que le estoy diciendo la primera vez que nosotros hicimos un retiro espiritual yo aseguré llevar todos los líderes todos todos los líderes porque porque yo quería que ellos vean que nosotros no íbamos a estar haciendo algo raro sino que íbamos a ministrar de una manera diferente porque el grupo era diferente hermanos le digo después del primer retiro espiritual yo creo que los líderes recibieron más aún que las almas porque a usted le va a sorprender a usted le va a sorprender cuántas personas en su iglesia son pentecostales del nombre son salvos pero tienen muchas cosas en sus vidas que nunca las han resueltos nunca las han resueltos todavía cargan con muchas cosas del pasado escúcheme yo sé lo que estoy diciendo en esto nosotros teníamos líderes que nunca habían perdonado a su papá por lo que les había hecho o o nunca habían tenido una restauración familiar o nunca habían sido libres del rechazo o o nunca habían perdonado a la persona que tenían que perdonar eran gente que llevaban años en la iglesia estamos hablando líderes de grupo líderes de zona y chorreándole las lágrimas al final del retiro hasta nunca me olvidar cuando volvimos una del del primer retiro volvimos acá a la iglesia para celebrar los que habían ido al retiro y unos líderes uno de los líderes me agarró y me abrazó fuerte llorando dijo pastor nunca nunca pare de hacer estos retiros esto me ha transformado no un alma nueva un líder un líder entonces cuando fuimos y lo hicimos y vieron que no estábamos ahí reprendiendo todo demonio fuera de aquí fuera de allá y que no estábamos haciendo alguna cosa mística o alguna terapia mental o algo así no cuando ellos vieron que prácticamente le voy a explicar aquí cuando le explico el programa prácticamente lo que estamos haciendo es enseñando y ministrando enseñando y ministrando enseñando y ministrando de cada lección tiene su enfoque y después uno ministra a las almas con ese enfoque y honestamente ya llevamos nosotros he perdido la cuenta pero digamos que ya llevamos unos 10 retiros que hemos hecho y nunca hemos tenido alguna cosa rara obviamente hay de vez en cuando personas que están batallando cosas más fuertes y y uno ora por ellos y imagínense nosotros estamos aquí en Miami donde hay santeros y hay de todo aquí y seguro que donde usted está hay gente que están metida en cosas bien serias también entonces hemos tenido algunos momentos donde hemos orado específicamente por alguien pero nada diferente de lo que haría uno en la iglesia si algo así se manifestaría entonces lo que quiero la razón que pausé ahí era para decirle no tenga miedo de hacer un retiro ok eso lo que quiere decir no tenga miedo de hacer un retiro si usted es el pastor usted va a ser el que está liderando eso y usted mismo va a asegurar que no va a entrar en cosas raras ok ahora dije eso porque porque en muchos círculos el retiro espiritual o el encuentro es mirado como algo negativo es al mirado como bueno nosotros no hacemos eso porque no somos G12 no somos el otro obviamente no lo somos pero a pero nosotros tenemos que entender esto y déjeme decirle algo muchas veces estos otros grupos son mucho más estratégicos con lo que hacen que nosotros nosotros somos un poco desordenados en la manera que vamos trabajando las almas no tenemos un plan de la a a la zeta simplemente esperamos bueno que reciban el espíritu santo que alguien le dé un estudio bíblico y ojalá que 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 todo vaya bien otros círculos perdón que lo diga así pero otros grupos son mucho más estratégicos en la evangelización de las almas y el plan que tienen con esas almas entonces el retiro es parte de un plan con las almas les dije que les hice una entrevista a a todos los miembros de mi iglesia que antes eran de iglesia tributaria carismática y todo y a y les hice la pregunta del retiro y una de las cosas que averigüe que me enteré con cada uno de ellos es que el retiro o el encuentro era más que nada una herramienta usada para enganchar las personas dentro de un sistema donde se les podía ir dirigiendo paso a paso a una posición de liderazgo dentro de la iglesia o dentro de las casas en los grupos de los hogares entonces me di cuenta que muchos círculos usan el retiro como un enganche para el próximo paso si me permite y si usted está tomando notas o quiere anotar esto si me permite darle una idea de cómo esto trabaja nosotros este mismo domingo aquí en la roca este mismo domingo vamos a estar haciendo el domingo de pacto que hacemos en el domingo de pacto en el domingo de pacto yo voy a tener unos marcadores no creo que tengo uno por aquí pero un un marcador de de biblia a que nosotros ahí tenemos espacio para escribir a 10 nombres y las las personas en la iglesia estamos esperando que ojalá unas 300 a 500 personas en la iglesia se comprometan a invitar 10 almas para el día del amigo entonces este domingo aquí en la roca vamos a lanzar en el ciclo evangelístico donde por las próximas 5 semanas vamos a estar teniendo el enfoque apuntando al 8 de octubre que va a ser nuestro día del amigo entonces aquí en la roca vamos les digo porque estoy explicándoles esto por las próximas 5 semanas tenemos un enfoque como iglesia evangelismo 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 en cada célula cada miembro de la célula va a tener la tarea de invitar 10 almas para el día del amigo digamos que tenemos 300 personas invitando 10 almas y que de cada lista llegue un alma si dios nos daría el 10% no más gracias hermano aquí es le voy a mostrar lo que hicimos la vez pasada iglesia la roca ensanchando el rancho le pusimos y aquí le pusimos del 1 al 10 para que escriban los 10 nombres ok esto es lo que hicimos y aquí abajo mi nombre en la dirección de la iglesia lo tenemos dividido en 5 semanas perdón yo sé que está leyendo al revés pero ensanchando el rancho y la primera semana prepare la tierra la segunda semana siembre la tierra la tercera semana riegue la tierra la cuarta semana que dice fertilice la tierra y la quinta es el día del amigo tráigalos al día del amigo entonces yo les voy yo les voy a compartir este este marcador en el whatsapp le puedo poner un ejemplo para los que lo están mirando para que vean cómo lo organizamos pero entonces este día este domingo vamos a comenzar esto ahora este fue el que hicimos la última vez con el lema de ensanchar el rancho esta vez le estamos poniendo levante la cosecha y todo va a ser con trigo y cosas así entonces por las próximas cinco semanas este va a ser nuestro enfoque si de 300 personas que inviten 10 personas llega uno de cada lista nosotros vamos a tener 300 visitas nuevas el 8 de octubre mínimo ok vamos a tener mínimo 300 visitas nuevas el 8 de octubre y yo sé que lo vamos a lograr entonces ese 8 de octubre es el día del amigo vamos a tener comida gratis para los invitados vamos a tener los inflables vamos a tener premios un una buena buena fiesta eso va a ser ese domingo el 8 de octubre a las dos semanas del 8 de octubre tendríamos un retiro de almas ok este año en esta ronda lo estamos cambiando un poco para líderes porque sentimos que es lo más necesario ahora pero típicamente a las dos semanas del día del amigo hacemos el retiro espiritual porque porque el retiro espiritual entonces sirve como el próximo paso gloria a dios llegaron al día del amigo y por las próximas dos semanas tratamos de asegurar que se consoliden en una en una casa en una célula pero les apuntamos al retiro la tarea que nosotros tenemos es que del día del amigo queremos anotar la mayor los que podamos de esas almas nuevas para que vayan al retiro ese es el próximo paso porque porque si van al retiro como les dije es una herramienta es un enganche si van al retiro el retiro nosotros los hacemos por dos días viernes por la noche y todo el día el sábado y eso es lo que nos funciona aquí en los eeuu aquí en florida en su país capaz que tendría que ser diferente o en su estado diferente pero lo que hacemos es que les empujamos para que vayan al retiro y ojalá logramos tener unas y no entre 80 a 100 almas nuevas en un retiro espiritual hemos logrado tener 120 140 el último que tuvimos fue mucho más pequeño más íntimo pero digamos que uno logra llevar 80 a 100 almas nuevas a un retiro el retiro es viernes y sábado domingo celebramos todos los que fueron al retiro y hermanos el próximo miércoles el estamos hablando tres días después del retiro los estamos metiendo en clases de disipulado dice pastor porque me cuenta esto porque eso es estrategia eso es estrategia yo tengo un paso los estoy invitando para un evento pero del evento los llevo a algo donde van a tener que tener un arrepentimiento genuino un encuentro con dios confrontar las cosas en sus vidas que tienen que cambiar pero no los dejo ahí solamente con eso sino esa misma semana que sigue los meto en el primer nivel de disipulado para que comiencen a aprender doctrina fundamental salvación y ya entonces entran en el sistema porque el disipulado dura 32 semanas ok ahora yo no sé cómo piensa usted pero si yo logro llevar a alguien de un día del amigo a un retiro y meterlos en el disipulado que va a durar 32 semanas tengo una muy muy alta chance porcentaje de retención de esa persona el problema que tenemos en nuestra iglesia y usted lo sabe es retención no es que lleguen visitas creo que todos bueno yo le voy a decir si usted quiere visitas solamente regale comida y va a tener visitas siempre cuando queremos visitas regale comida y se llena la iglesia pero el problema nuestro no ha sido que lleguen la gente nuestro problema ha sido retenerlos y ahí es donde perdón que lo diga si ahí es donde los trinitarios y los carismáticos son mucho más estratégicos que nosotros tienen un plan hecho entonces esto es parte del plan hecho el encuentro es absolutamente crítico porque si una persona llega a un día del amigo wow me gustó la iglesia que lindo la comida los juegos el pastor predicó lindo y usted dice si si queremos que usted se meta en en el discipulado ellos todavía no van a sentir una convicción para meterse en clases discipulado todavía no van ni van a entender que es el discipulado tienen que tener una experiencia con dios entonces por eso el encuentro está entre las dos cosas ahora ojalá ojalá las personas están llegando al día del amigo por medio de una célula si están llegando por medio de una célula lo bueno de eso es que ya están entonces conectados a esos miembros de una manera u otra y va a ser mucho más fácil meterlos en el discipulado pero el encuentro es una herramienta yo me di cuenta de eso cuando comencé aquí tenemos una iglesia bien grande muy cerca que se llama cegadores de vida tienen más de nueve mil miembros capaz que aún más que eso pero ellos hacen el encuentro y inmediatamente usan eso para meter las personas en su escuela de liderazgo entonces es una tremenda herramienta pero déjeme decirle tiene que también ser más que solamente una herramienta tiene que ser un evento que ayuda en la transformación de una vida porque si usted quiere que las personas vayan al discipulado va a ser mucho más fácil que lo hagan si han tenido un un verdadero cambio una transformación en sus vidas entonces a el tipo de retiro que usted va a estar enfocando o debería perfeccionar es el retiro espiritual de almas ok como le dije la palabra retiro o encuentro intercambiable lo que usted le quiera poner nosotros le decimos retiro espiritual por si alguien tiene alguna cosa que no le gusta la palabra encuentro pero es es lo mismo es el retiro de almas y este retiro es es el principal en el sistema celular porque sirve como ese puente para que la persona pueda entrar a ser más que un creyente pueda entrar a ser un discípulo aprender el discipulado hoy en día las personas llegan a los grupos a las casas o aún a la iglesia llenos de muchos problemas y situaciones que son muy abrumadoras y cuando nosotros logramos sacarlos de todo eso y a un lugar de retiro ellos tienen un encuentro con dios porque podemos enfocar en sanar en que sean librados de ataduras enfocar en que tengan un arrepentimiento genuino que enfrenten cosas que tienen que enfrentar en sus vidas a entonces el retiro tiene el propósito de número uno les dije el arrepentimiento genuino que es vaciar la casa vaciar el vaso y después comenzar a llenar el vaso con lo que necesitan para ir hacia adelante ok déjeme hablarle un poco de el orden del retiro ya entiende el propósito el orden del retiro podría variar un poco dependiendo de la dinámica que usted enfrenta primero antes de darles el orden déjeme decirle esto no es no es un retiro para la iglesia es un retiro para almas usted no quiere tener un porcentaje desbalanceado usted no quiere tener 70% miembros de la iglesia y 30% almas nuevas no quiere eso porque si no se le va a volver culto va a ser simplemente otro evento otra conferencia se le va a volver cultos la gente nuestra gente están acostumbrada amen aleluya responder al predicador y nosotros como pastores y predicadores somos un poco también movidos por esa manera un poco adictos a eso donde si la gente no responde sentimos que no estamos haciendo algo para dios pero el propósito del retiro es llevar almas usted quiere tener como 90% almas 10% líderes y ahí voy específicamente también lo que los que tienen que ir al retiro son los líderes de casa o líderes de zona que están trabajando con las almas ok entonces no lleve miembros de la iglesia simplemente porque hay miembros de la iglesia que van a venir uy pastor van a hacer un retiro anóteme yo quiero ir y usted le tiene que muy con mucha educación decirle a la persona perdón hermanito hermana este no es ese tipo de retiro estos son para las almas nuevas que no son bautizadas vamos a estar enfocando en ellos entonces van a ver otros eventos donde usted puede participar otras conferencias campamentos pero esto es un retiro para almas uy pastor pero igual yo quiero ir y la verdad es que hay que ponerse un poco firme bueno solo si es un líder de zona un líder de grupo que está llevando almas ok entonces los que los de la iglesia que pueden ir son los que están llevando las almas nosotros aquí en la roca no lo hemos hecho al 100% todavía pero la idea es la siguiente ok la idea es la es que un líder puede ir al retiro si estás llevando almas nuevas al retiro si el líder no está llevando almas al retiro no merece ir al retiro entonces no ha hecho su trabajo para merecerse ir al retiro yo sé que suena duro pero esa es la idea la idea es que un líder vaya al retiro si estás llevando almas al retiro si no estás llevando almas al retiro realmente el líder no merece ir al retiro ahora le digo nosotros hemos siempre llevado líderes que no no han llevado almas pero más que nada para ayudarnos ministrar a la gente y entonces pero la razón que le digo eso es porque por ejemplo acá en la roca nosotros tenemos 20 zonas tenemos 86 células si yo llevo cada líder de célula al retiro estoy llevando 86 personas a un retiro entonces el retiro ya se me volvió muy grande yo no puedo hacer eso tengo que tengo que minimizar la cantidad de personas que yo llevo estoy realmente estoy llevando un grupo esqueleto a de cierta manera que puedan asegurar que que en la estadía todo va a estar bien que van a poder servirles comida cosas así pero mayormente que les van a poder ministrar espiritualmente en el altar entonces yo no puedo llevar todos mis líderes porque si llevo todos mis líderes no va a haber lugar para todos ellos y las almas voy a tener más líderes que almas y si hay más líderes que almas entonces voy a estar desbalanceado entonces yo le recomiendo que usted a calcule bien quien quienes va a llevar ahora si son más pequeños si usted tiene seis células algo así puede llevar todos los líderes es bueno que vaya ahora yo si le diría en el primer retiro lleve todos los líderes para que para que vean cómo es porque la dinámica es diferente ok eso es algo que le quiero decir para que no esté desbalanceado en gente la otra cosa es que es bueno hacer unas reuniones pre retiro ok antes del retiro si usted puede una semana o dos antes del retiro con los que van a ir con las almas que van a ir al retiro trate de tener una reunión pre retiro es una reunión en sí cuando subo el material en el chat de whatsapp usted va a ver una que se llama el taller del maestro o una que se llama un encuentro con dios esas son lecciones que se les puede enseñar a ellos antes de que vayan al retiro los va preparando en su corazón y en su mente por lo que viene pero también es muy bueno reunirse con ellos antes del retiro por información que es lo que van a necesitar por ejemplo si están yendo a un lugar donde van a necesitar llevar sábanas cobija y cosas de higiene personal todo eso la otra cosa otra razón que es súper importante importante reunirse con ellos o notificarles antes es que cuando llegan al retiro nosotros no permitimos que tengan acceso a sus celulares porque esto es la mayor distracción de las personas justo usted le va a estar enseñando sobre ser libres del rechazo y es la lección que necesitan pero van a estar en esto mirando lo que no deben mirar o atendiendo cosas que no importan en el momento entonces cuando las personas llegan al retiro nosotros ponemos todos sus celulares individualmente en diferentes paquetes con el nombre para que no se nos pierda ni uno les dejamos saber que le den a la familia de ellos o quien sea el número de teléfono nuestro y entonces tenemos un número que si hay alguna emergencia la familia puede llamar obviamente no queremos que haya un problema si no pueden conectar entonces le damos un número que ellos puedan llamar pero cuando llegan al retiro sí o sí sí o sí ellos dan su su celular para que no estén distraídos la razón que le digo que es importante las las sesiones de pre retiro es que cuando usted va a ver cuánto la gente están conectadas a sus celulares cuando llegan al retiro y nadie les dijo nada y nos ha pasado algunas veces donde un líder no les informó y nosotros ahí en la mesa estamos diciéndole por favor nos entrega su celular o como es como que le pediste los cuatro hijos que tienen y no te lo quieres dar es impresionante entonces a le recomiendo que de antemano les notifique que en el retiro nadie va a tener celulares a otra cosa y es que los líderes mismos no estén sacando el celular los líderes porque qué feo que usted le ha pedido al a los a las almas que no traigan su celular y ahí están todos los líderes y no chequeando sus redes sociales no los líderes mismos también tienen que poner su teléfono a un lado hay una o dos personas designadas para sacar fotos y grabar para tener un récord pero that's it nadie más porque si no se le va a destruir toda la dinámica del retiro entonces estos son cosas en preparación para el retiro otra cosa que me han preguntado algunos cobran para el retiro si nosotros cobramos para el retiro hay que cobrar para el retiro porque se tiene que cubrir el gasto te dice pastor le cobran a las almas nuevas si les cobramos a las almas nuevas le fascinaría a usted que las almas nuevas no tienen tanto problema pagar por las cosas son los miembros de la iglesia que son más codos son los miembros de la iglesia que luchan con pagar por las cosas y quieren las cosas gratis en si nosotros le cobramos muy poco le cobramos lo que nos cuesta la estadía y la comida y nada más hay los por ejemplo los que antes iban a cegadores de vida una iglesia trinitaria bien grande aquí cerca de la iglesia a ellos pagaban 250 dólares para un retiro espiritual 250 dólares nosotros cobramos 50 dólares solamente para cobrirle la cama y la comida entonces tiene que cubrir los gastos las personas aprecian las cosas un poco más cuando están invirtiendo entonces cóbrele es para el retiro algunas veces lo que hacen nuestros líderes es que los líderes si traen una visita a si traen un amigo para el retiro hay líderes que pagan por su amigo para como y hasta lo usan como un enganche hay líderes que lo usan y si vas al retiro yo te lo cubro si vas al retiro yo te lo pago ese es un líder que la tiene clara ese es un líder que sabe lo que es invertir en las almas que él está evangelizando entonces todo eso son cosas antes del retiro organice se con gente que van a cocinar organice se con gente que van a atender pero organice eso con los mismos líderes para que no esté llevando mucha gente de más ok el orden déjeme ir aquí el orden del retiro le voy a simplemente contar cómo lo hacemos nosotros aquí en los eeuu usted sabe que el tiempo es oro entonces tratar de pedirles especialmente al pueblo hispano que se saquen tres días de trabajo usted sabe que eso es como sacarle una muela es imposible entonces cuando usted oye retiro de tres días suena lindo pero hermanos acá en los eeuu donde vivimos nosotros simplemente va a terminar con cinco almas en el retiro porque nadie te va a sacar tres días de trabajo entonces qué es lo que hacemos nosotros lo pensamos de esta manera lo comenzamos viernes bien tarde por la noche sabiendo que de esa manera no tienen que tomarse el viernes no tienen que tomarse el viernes de de del trabajo pueden trabajar el único día que tendrían que pedir es el sábado un sábado entonces eso es mucho mucho más alcanzable entonces lo que nosotros hacemos es comenzamos el viernes a las ocho de la noche como como es un retiro no nos preocupamos si va a correr tarde la cosa porque a eso vamos ok entonces a las ocho de la noche comenzamos con una llegada de los registrados las almas les tenemos un paquete listo les voy a explicar lo que ponemos en ese paquete le hacemos una bienvenida muy vip que ellos se sientan como que son especiales eso es lo que usted tiene que lograr en un retiro es que las almas se sientan atendidas a un nivel pero top top bien bien alto llegan a las ocho lo registramos damos una media hora 45 minutos para esto porque van llegando y llegando pero a las ocho 45 comenzamos con una orientación de qué es lo que va a pasar y una adoración sólo como unas unas dos canciones de adoración algo así para crear un ambiente y después en la primera noche tenemos tres sesiones las sesiones recuerde que estas son almas nuevas ok no están acostumbradas a predicaciones de una hora entonces si usted les da tres sesiones de una hora cada una los va a perder bien rápido entonces las sesiones son cortas 25 a 30 minutos y son una tras otra de rebelión y maldición a la obediencia y bendición a lo que tratamos con lo que es estar atados en tinieblas y ser librados en la luz y la última enseñanza de la noche se llama el precio de mi libertad para darle una idea qué es lo que pasa esa primera noche las primeras dos enseñanzas exponen la realidad de que todos somos horribles pecadores ok que 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 hay que yo sé que suena duro pero vamos directo hablamos de todo de adulterio de de pornografía de perversión de drogas de brujería de todo lo que usted se puede imaginar están en esas dos lecciones hablando de cómo somos pecadores como el hombre es pecador y cuánto necesita ser salvo ser libre de todo eso después de esas enseñanzas que pegan duro las y después de cada enseñanza damos unos minutos para ministrar pedimos a la gente que que vengan y oramos por ellos y ahí es donde uno tiene que ser súper sensible al espíritu para ministrar estas almas después de cada enseñanza a la última enseñanza de la noche se llama el precio de mi libertad y es una enseñanza sobre la cruz del calvario en otras palabras somos horribles pecadores y aquí está el precio que se pagó para que usted pueda ser libre para que usted pueda ser perdonado ahora con esto hacemos lo que se llama una clínica espiritual ya ahí veo algunos la clínica espiritual que es eso bueno es sencillo la clínica espiritual es un papel que tiene una lista de todos los pecados que usted se puede imaginar desde mentir hasta el tráfico humano ok de un extremo al otro todo todo pecado robar mentir chismear homicidio todo eso si está en la clínica espiritual y lo que le pedimos a las personas después de que les hemos hablado de la maldición y la rebelión y las tinieblas y todo eso les pedimos y les decimos y nosotros también vamos a marcar que marquen todos los pecados que ellos han hecho en esa página y que lo hagan junto con nosotros va a ser anónimo nadie lo va a ver es entre ellos y dios y hermano tenemos una música de adoración y todo y se les ha predicado de la cruz y ellos van marcando todos los pecados que han hecho porque porque sirve la clínica espiritual porque esfuerza la persona confrontar la realidad de que ellos son pecadores es verdad yo he hecho muchas cosas que están en esta lista porque lo que pasa el hombre siempre se esconde detrás de su orgullo no de que bueno pero soy buena gente pero cuando tienen que marcar si lo tienen que marcar y nos ven a nosotros también marcando caen en la realidad de que yo he hecho mínimo 20 cosas en esta lista le cuento que una vez en un retiro no nunca me voy a olvidar de esto una vez en un retiro un hombre agarró el papel así y miró y comenzó a leer el papel y de repente agarró la pluma hizo y marcó el papel entero con una cruz bien grande y yo le dije todo todo lo ha hecho pastor he hecho tantas que mejor marcarlo todo me dijo y nunca me voy a olvidar de eso pero después de eso hay una hay un video usted lo puede mirar buscar es la canción de creo que es jesús adrián romero y nosotros usamos este video donde él canta hay un video lo puede ver en youtube usa imágenes del video de la pasión de cristo que fue obviamente bien fuerte impactante sobre la cruz pero la canción que canta a jesús adrián romero ahí es si hubiera estado allí se llama la canción y en pocas palabras la canción dice si yo si yo hubiera estado allí yo también lo hubiera crucificado no entonces la canción es como un reconocimiento de que yo también hubiera hecho lo mismo hermanos les digo que cuando las personas están marcando esa clínica espiritual y esa canción está tocando que dice yo también hubiera estado allí el quebrantamiento es poderoso ahora aquí hay una dinámica que les recomiendo que la hagan lo que nosotros hacemos con con ese papel con la clínica espiritual en el paquete de bienvenida que le dimos cuando llegaron las almas en el paquete la bienvenida le damos a ellos un sobre rojo y un clavo en el paquete en este momento de la noche le decimos en su paquete hay un sobre rojo queremos que tome su clínica espiritual que la doble y la pongan el paquete rojo y queremos que vengan y claven sus pecados a la cruz y hemos hecho una cruz de madera y le pedimos a la gente que vengan y claven sus pecados a la cruz hermano cuando usted ve la gente nueva venir y se oyen los martillazos de los clavos contra esa cruz contra esa cruz y se está tocando una canción que dice si yo hubiera estado allí también lo hubiera crucificado la gente se quebranta yo ahorita mismo mientras le estoy diciendo estoy bien de gallina porque lo estoy lo he visto tantas tantas veces los martillazos el sonido de eso han recibido las enseñanzas de que son pecadores han recibido la enseñanza de que jesucristo los perdonó la cruz y están ahora teniendo que ellos mismos clavar sus pecados hay un arrepentimiento tan genuino tan puro y eso dura un tiempo el espíritu comienza a mover la gente comienza a llorar y es llantos y cada vez es un poquito diferente pero ha sido tremendo entonces las personas terminan la noche clavando sus pecados a la cruz y reconociendo que jesucristo hizo todo para que ellos sean salvos y así termina la primera noche ok y les tenemos unos refrescos ahí al final después de la administración y todo eso tenemos unos refrescos algo sencillo café y pan o lo que sea y se van a dormir el próximo día el enfoque es un poco diferente el próximo día en la mañana el enfoque es más lo que es sanidad interior entonces las enseñanzas son por ejemplo la gracia del perdón no que ellos fuesen perdonados sino que ellos perdonen a otros que le han hecho mal a ellos otra enseñanza es libres del rechazo muchos hermanos muchos por favor escúcheme muchos de los hispanos en los eeuu han sido impactados por el rechazo porque porque muchas veces parte de la familia se vino para acá y dejó la otra parte allá padres que vienen sin sus hijos hijos que vienen sin sus padres para hacer una mejor vida acá en los eeuu y luchan mucho con el rechazo imagínense yo me acuerdo una vez una madre aquí en nuestra iglesia que ella estaba toda emocionada porque finalmente iba a ver su hijo que tenía 16 años de edad y yo le pregunté hermana hace cuánto que no lo ve ella dijo no es que yo lo dejé cuando tenía un año de edad lo dejé en su país y me vine para acá y ahora finalmente lo puedo traer bueno yo tuve que sentarme con ella y hablarle muy en serio y si la hermana mire perdón no le quiero ofender pero usted no ha sido madre para él y se está pensando que todo va a ser como que él él te tiene que ahora obedecer y amar y todo eso pero usted lo rechazó a él a una edad muy pequeña y él va a tener mucho complejo adentro y tal cual hermanos cuando él llegó ella pensó que iba a ser todo color de rosas y no terminó siendo así fue muy 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 difícil entonces en nuestro en nuestra cultura hay mucho rechazo entonces hablamos de una lección de libres del rechazo y después la última lección de la mañana es restauración familiar entonces perdón rechazo y restauración mucha sanidad interior en la mañana después de eso hacemos un almuerzo y ahí ya tocamos otras cosas muy prácticas que ellos vayan de la impureza a la pureza hacemos sesiones separadas de hombres y mujeres para hablar de la sexualidad amén y cómo debe ser esto en dios ahí una de las cosas que tocamos es tratamos de hablar un poco sobre la importancia de casarse si no están casados porque usted sabe que eso pasa mucho llegan y están en unión libre o se llaman esposo y esposa pero no están casados y tomamos oportunidad en esta clase para hablarles de la importancia de que si van a vivir en pureza que una de las cosas que si no van a vivir una vida inmoral tienen que tomar decisiones para no seguir en el pecado entonces a y ministramos ahí después hay clases como disciplinas disciplinas espirituales un un una ministración de lo que es tener un padre espiritual y la última enseñanza no las estoy mencionando todas se las puedo subir en el whatsapp la última enseñanza es una que titulamos necesito un padre y es la historia del hijo pródigo y terminamos con una fiesta como el padre le hizo una fiesta al hijo pródigo terminamos con una fiesta para todas las almas nuevas que ahora tienes un padre un padre celestial que te ama y le hacemos una cena pero de fiesta con globos y todo celebrando lo que ellos los pasos que ellos han dado y lo hacemos en manera de celebración y eso termina o concluye el retiro el segundo día típicamente nosotros lo estamos concluyendo entre cuatro a cinco de la tarde ok ahora después de todo el retiro una cosa muy importante es el recibimiento en la iglesia y esto le confieso que en ocasiones lo hemos hecho bien y en otras ocasiones no también pero la idea es que todos los que fueron al retiro vuelvan a la iglesia y en la iglesia ahí están todos los líderes los miembros del grupo con pancartas con globos con regalos que la familia también les dé regalos que que celebrando el paso que han dado y y haciéndoles sentir en entran en la iglesia con una música y celebramos y ellos se sienten como las personas más importantes en planeta tierra y celebramos el paso que ellos han dado todo eso lo hacemos a para 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 como concluirlo algunas veces también damos lugar a testimonios si en el retiro hubo cosas poderosas que ocurrieron abrimos ese momento para testimonios en la iglesia no es un culto es algo cortito es una celebración de de retorno de que ellos han vuelto y hablamos un poco la bendición del retiro si hay algunos testimonios tres o cuatro testimonios y después todos se van para a casa porque el domingo ya viene el culto déjeme mencionar unas cositas más acerca de los segundo día y después a vamos si hay algunas preguntas en el segundo día hay varias dinámicas o si lo podemos decir así terapias que hacemos cuando se enseña la lección de la gracia del perdón una de las cosas que vimos unos años atrás es que las personas quieren perdonar pero les cuesta porque como perdono una persona que no merece ser perdonado como perdono un tío que me abusó sexualmente como como perdono a mi mamá que me abandonó como perdono a mi papá que fue un borracho entonces nosotros hacemos algo después de la enseñanza del perdón le dejamos orar por un ratito y sentir la presencia de dios y después y esto vino muy espiritualmente en un momento dios me lo dio a mí lo hicimos y desde ese entonces lo hemos hecho yo les pido que se unan una persona con otra hombres con hombres mujeres con mujeres y yo les digo vamos a hacer una terapia de perdón la persona que está a su lado ahorita representa la persona que usted necesita perdonar sea un tío sea papá sea mamá sea un hijo esa persona a tu lado representa la persona que usted necesita perdonar pero usted está diciendo como perdono a alguien que no merece perdón entonces yo les digo esto y ojalá que se acuerde yo les digo piense en quien pudieran haber sido ellos si conocerían a jesucristo como usted lo está conociendo quien hubiera sido tu tío quien hubiera sido tu papá quien hubiera sido tu hijo si hubiera conocido a jesús como tú lo conoce lo estás conociendo y les digo la manera que usted les va a perdonar es de esta manera dele gracias a dios por la persona que ellos pudieran haber sido si lo hubieran conocido a jesús que la razón que hicieron lo que hicieron era solamente porque no conocían a jesús como tú lo conoces y eso te va a librar para perdonarlos hermanos es tremendo como eso funciona ha sido algo muy 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 especial usted puede desarrollar diferentes dinámicas para cada enseñanza si quiere estamos nosotros en el proceso de eso para cada enseñanza ministración pero también algo que 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 pegue un drama una canción un video una terapia lo que sea algo así es muy muy importante lo hacemos a cuando hablamos por ejemplo de las disciplinas espirituales que es ayuno oración lectura bíblica todo eso les regalamos una biblia ahí le regalamos una biblia a cada persona nueva es la dinámica que hacemos ahí la última cosa que quiero decir antes de abrir esto a preguntas es algo muy importante y eso es que al final de todo le hacemos una entrega de cartas y lo que la entrega de cartas es es simplemente esto le hemos pedido a un familiar alguien que está cerca de ellos si es posible le hemos pedido que le escriban una carta a la persona que está yendo al retiro ellos no saben que un familiar le ha escrito la carta nosotros tenemos esas cartas ok si no tienen algún familiar si no tienen nadie aquí entonces el mismo líder se ocupa en escribir una carta personal la carta simplemente es algo de que es algo como le puedo decir motivándolos animándolos que lindo este paso que estás dando que bello y creemos en ti que vas a poder ser transformado y todas estas cosas y le escribimos le escriben una carta hermanos después de que le damos la enseñanza del hijo pródigo se les entregan estas cartas y las personas se quebrantan les doy unos ejemplos tuvimos aquí en nuestra iglesia una familia mezclada la la esposa tenía una hija y el esposo tenía una hija de previas relaciones y las estas dos jovencitas luchaban mucho porque típicamente no se llevaban bien con el padrastro o con la madrastra en el retiro sabe lo que hicieron la mamá o la la mamá la mujer escribió la carta pero no a su hija sino a su hijastra y el papá escribió la carta no a su hija sino a la hijastra y cuando estas dos jovencitas de 15 16 años abrieron sus cartas tenían una carta amén de la persona que ellos menos pensaban que les iba a animar y mostrar amor y todo eso ahí estaba la carta y lloraron y lloraron un hombre testigo de jehová un testigo de jehová que fue el momento que abrió su carta se sentó y chorrearon las lágrimas él dijo pastor yo he escrito cartas a personas toda mi vida esta es la primera vez que alguien me ha escrito una carta a mí y fue tremendo y la carta es todo animándoles en los pasos que están dando en el señor es una dinámica muy muy importante para hacerlo ok última última cosita que voy a decir lo siguiente nosotros hemos hecho retiros en lugares como de campamento en lugares donde tuvimos que ir alquilar dormitorios cosas así pero también lo hemos hecho aquí en la iglesia me gusta mejor en un lugar donde nosotros vamos pero lo hemos hecho en la iglesia las últimas dos ocasiones porque lo hemos hecho en la iglesia las últimas dos ocasiones porque nos hemos dado cuenta que más personas llegan por lo mismo por el día de trabajo por el todavía les cobramos les cobramos 50 dólares pero lo hemos hecho aquí las últimas dos veces para facilitar que lleguen y segundo también tenemos más ayuda de parte de los líderes la única dinámica es esto cuando es aquí local algunas veces se pierden personas que vienen el viernes por la noche y no vuelven el sábado porque se fueron a trabajar o sino gente que no vienen viernes por la noche pero aparecen el sábado y no me gusta eso porque se pierden una parte del retiro entonces si usted lo puede hacer afuera perfecto pero si no igual haga el retiro hágalo en la iglesia pero invierta dinero para que estas personas se sientan bien atendidas entonces cuando nosotros no lo pudimos hacer afuera por causa de de dinámicas de costos y cosas así lo hicimos aquí local pero hicimos un desayuno cinco estrellas le dimos una canasta de bienvenida a cada visita a cada amigo con una camisa gratis en otras palabras les hicimos sentir pero como que eran las personas más importantes del mundo aquí en la iglesia y le hicimos unos enganches para que vuelvan el segundo día creo que una claro lo de la cena el almuerzo el desayuno unas premiaciones que íbamos a hacer entonces logramos que vuelvan entonces lo puede hacer en la iglesia si quiere pero va a tener eso van a ver gente que llega un viernes pero no vuelven el sábado o viceversa hermanos la reunión el retiro espiritual es muy importante no le tenga miedo van a ver cosas las enseñanzas no son prédicas son enseñanzas no le vaya predicando a la gente sino que amen es esto estas cosas van al grano van a donde las personas viven y ellos van a responder a eso nosotros tuvimos algo una vez fue impresionante hubo una una niña que desafortunadamente había sido violada cuando era joven y ella siempre culpó a su mamá pensó que la mamá tenía la culpa porque la mamá no la había protegido y que hubo algo que se le metió en la mente a esa joven que la mamá tuvo la culpa entonces por años eso fue así en el retiro ella viene a mí al final del retiro en la última enseñanza y me viene dice pastor puedo testificar y yo le dije bueno sí le dije este es el tiempo en sí para testimonios y hermanos los testimonios en el retiro no son los testimonios bien limpios que usted oye en los cultos que era pecador y dios me salvó no aquí te van a decir esto es lo que yo hice y esté listo nomás y deje que ocurra porque es poderoso pero esa niña se puso ahí y dijo ella dijo saben que ella dijo yo fui violada cuando fui chiquitita y ella contó la historia y dijo yo siempre culpé a mi mamá le eché la culpa a mi mamá y ahora yo me doy cuenta que mi papá mi mamá simplemente no supo no sabía no pudo protegerme nunca la había perdonado pero hoy la perdono me entiendo que ella no tuvo la culpa hermanos la mamá estaba ahí con ella cuando ella testifica esto la mamá pega un grito de llanto viene corriendo hacia la plataforma y delante toda esa gente esa niña y esa mamá esa jovencita y esa mamá se abrazaron y hubo un perdón genuino y hasta el día de hoy tienen una relación sana estas son las cosas que pasan en el retiro tuvimos otra mujer que todo el retiro estaba luchando yo la vi quería ser libre pero no podía ser libre todo todo el retiro estaba luchando cuando cuando vino una persona para testificar algo que le había pasado una mujer que algo muy muy similar un abuso que ella vivió esta otra mujer que no había podido quebrantarse cuando vio esta mujer testificarlo ella misma y se quebrantó y al final del retiro estuvimos ministrando la ella y ella fue completamente restaurada es diferente hermano no es como un culto usted va a estar con gente que van a decir fui violada recibe pasó esto en una en una pastor yo participé en matar personas en mi país fui parte de esto y quiero ser libre estos esos pensamientos me atormentan los cuerpos muertos yo todavía los veo en mi en mis sueños hermano esas son las cosas que algunas veces la gente viene a la iglesia recibe le gusta la iglesia pero tienen estas cosas que nunca las tratan pero en el retiro las tratan y usted puede ministrar de una manera muy íntima a ellos así que voy a estar subiendo en el whatsapp una vez más todo el material que nosotros usamos le confieso como lo dije en el whatsapp el material de las enseñanzas no es original conmigo yo lo recibí del obispo paes en la programación que yo subo usted la puede seguir es nuestra programación las dinámicas que usamos son lo que nosotros hemos aprendido a usar entonces pero queremos que usted lo haga planifique un retiro porque que sólo las almas nuevas y los líderes que van a ministrar y usted va a ver un gran cambio de ellos ahora le recomiendo cuando va a ser el retiro tiene que tener el discipulado listo para la próxima semana que ellos vayan del retiro a una una el discipulado entonces el retiro esto más o menos le deja saber qué es lo que hacemos y cuál es el propósito y usted puede hacerlo efectivamente para que para que las almas sean ministradas voy a abrir esto por unos minutos usted puede hacer preguntas si quiere hacerlos en audio se puede librar su micrófono hacer una pregunta o si no a ponerlo en el chat hermano oscar está pidiendo si puedo compartir las clases de discipulado si hermano oscar yo voy a compartir las clases de discipulado a tengo dos diferentes paquetes de material le voy a compartir esos el el primer paquete las clases de discipulado y después esas las puedo poner en el en el chat de whatsapp pero también después nosotros hemos desarrollado un discipulado un poquito más consolidado a entonces les eso lo vamos a subir a la página eso son diferentes lo vamos a ir a la página hermana paula pregunta si las enseñanzas del retiro aconseja usted que las da una sola persona o varias hermana paula yo recomiendo varias y usted va a ver aquí cuando subo el programa en si déjeme ver capaz que lo puedo subir aquí a tú voy a darle una idea le voy a compartir un pdf creo que lo puedas ir aquí aquí en el chat ok yo recomiendo que la den varias personas y la razón ok no no me está dejando poner yo lo voy a subir al chat del whatsapp la razón que yo recomiendo que lo den varios es porque son muchas enseñanzas y son mucho más personalizadas cuando son dadas por varias personas porque si no una persona se va cansando un poco ahora déjeme decirle lo siguiente y esto es lo que recomiendo para mí si usted si alguien va a dar una enseñanza sobre ser libre del rechazo sería bueno que que alguien que ha vivido eso y lo superó de esa enseñanza por ejemplo nuestra iglesia nuestro pastor asistente el hermano jonathan walmer él cuando era niño cuando era joven él pesaba mucho él era bien 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 gordo y por ser bien gordo él estaba en el país de brasil donde jugar al fútbol era lo máximo entonces él vivió lo que era siempre ser escogido último que nadie lo quería en el equipo la burla de los niños todo lo que viene con esta dinámica y entonces él se crió sintiéndose muy 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 rechazado pero jonathan llegó a un punto en su vida donde dijo ya basta yo no voy a permitir que esto me domine más entonces él se determinó y hasta el día de hoy que ha estado ya es un hombre de 35 36 años de edad hasta el día de hoy él tiene una disciplina en su dieta él perdió un hombre completo y es un hombre ahora que un buen físico en lo que es flaco por lo que él es cuerpudo en el sentido que es musculoso y eso pero 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 él da la enseñanza hermana paula él da la enseñanza de ser libre del rechazo porque él cuenta acerca de sus pensamientos de suicidio sus pensamientos de que no valía nada donde cuando él enseña la enseñanza es muy personal le cuento lo que nos pasó en el último retiro en el último retiro había un jovencito se acuerda hermano leo había un jovencito que tenía 12 13 años de edad por ahí un jovencito que vino al retiro gordito bien gordito y cuando el pastor jonathan comenzó a compartir su experiencia de del rechazo por ser gordo y lo contó con todos sus pensamientos y contó como dios lo libró este joven wow el jovencito de 12 13 años fuimos a ministrarle y pero lloró y lloró y lloró y dios lo tocó y todo porque porque oyó de las palabras de un ministro de un líder wow él está él vivió lo que yo estoy viviendo y hasta yo le pedí al pastor jonathan que vaya y ore por ese niño y cuando él fue lloró por él mano ese niño yo ahora que lo veo sonriendo alegre porque porque supo que otra persona vivió lo mismo que él pero fue librado de esa mentalidad toda una de las cosas que yo trato de hacer es buscar personas que han vivido una experiencia por ejemplo de restauración familiar para que den la enseñanza de restauración familiar alguien que sintió el rechazo que enseñe del rechazo alguien que le costó perdonar que enseñen sobre la gracia del perdón entonces eso es una cosa que yo recomiendo que la persona que va a dar la enseñanza no lo de robóticamente y lo lindo con el retiro de almas es que uno puede compartir yo yo obviamente como pastor en la iglesia uno tiene cierta imagen no entonces tiene que casi cuidar lo que dice pero un retiro hermano yo he contado mi testimonio personal bien crudo como lo que vio de podiendo relacionarme con lo que las personas están enfrentando y hay una sanidad tremenda en ellos por causa de eso entonces importante para mí que lo den varias diferentes personas en los primeros retiros no teníamos muchos líderes que que todavía estaban a ese nivel para dar las enseñanzas entonces lo dimos entre pastores porque tengo pastores de iglesias hijas entonces pero equipe a sus líderes le va a sorprender le va a sorprender los líderes porque no es una prédica le va a sorprender como los líderes pueden pueden realmente conectar yo tengo líderes que han contado su testimonio y ese testimonio en la enseñanza ha sido mejor que cualquier predicador que hubiera predicado amén guillermo pregunta qué preparación previa tiene con los que intervienen en el retiro con los que darán las sesiones y ministra bueno tratamos no siempre lo hacemos de la mejor manera que yo quisiera pero tratamos de estar en ayuno y oración especialmente los que van a estar enseñando ellos tienen de antemano tienen el cuaderno con las enseñanzas y nos preparamos en oración y ayuno una vez una vez antes del retiro nos tomamos dos semanas enteras de ayuno preparándonos para el retiro en sí entre el día del amigo y el retiro son típicamente dos semanas y media dependiendo cómo cae en el calendario entonces esas dos semanas hay que enfocar en oración y en ayuno a y y preparar las almas también como le dije las sesiones pre retiro ir preparándolos a ellos también entonces a si alguien va también hemos hecho una sesión de cómo trabajar en el altar con los líderes que van a ir perdón los líderes que van a ir les hablamos de cómo tratar con las personas cómo ministrarles en el sentido de sensibilidad espiritual que a que decir que no decir que si algo se manifestaría cómo tratarlo ahora honestamente no hemos tenido mucho de eso muy poco porque la mayoría de las personas no están poseídas están oprimidas entonces la mayoría de las veces no es la persona no no es que tiene un demonio o algo así simplemente la opresión del mundo y mucho de eso viene con una buena oración y administración y amor el amor perfecto hecha hecha fuera el temor entonces el material para después de los retiros es el material de discipulado entonces del retiro usted quiere meter las personas al discipulado porque ya tuvieron un encuentro con dios algo que los sacudió bien y los los tocó entonces ahora usted tiene que ir encaminándolos en doctrina el primer nivel de discipulado trata más con doctrina el segundo nivel de discipulado trata más con las relaciones en la iglesia el tercer nivel trata con esa madurez espiritual que viene con una vida de santidad y el cuarto nivel es preparación para que ellos lideren un grupo no preparándolos aunque estén listos o no va a depender si han aplicado lo del discipulado entonces el material para después los retiros es es el material de discipulado así que bueno vamos yo lo que voy a hacer son nueve y media quiero respetar su tiempo pero lo que vamos a hacer yo voy a subir una vez más todo el material que yo tengo para el retiro en en el chat de whatsapp o capaz que podríamos formar un paquete y ponerlo en la página pero para usted ojalá que todos están en el chat de whatsapp porque es la manera más fácil de de mandarles algo a ustedes entonces entonces sería importante que que estén en el chat de whatsapp si quieren todo el material bueno samuel pregunta si en el retiro las enseñanzas son detrás una tras cada una bueno le voy a subir les mandé en el chat de whatsapp ya por si están mandé la programación si usted abre el chat de whatsapp después lo va a ver y usted va a ver cómo lo organizamos le doy una idea hermano samuel por ejemplo el sábado tenemos de nueve a nueve y media la gracia del perdón de nueve y media a nueve cuarenta y cinco quince minutos tiempo de administración en el altar inmediatamente después de eso la terapia del perdón de cómo cómo perdonar y después un receso de un unos quince minutos para que se tomen un café después vienen segunda enseñanza libres del rechazo y tiempo de administración en el altar un receso para un cafecito después restauración familiar ministrarles en el altar después el almuerzo entonces hemos hecho con más recesos antes hacíamos como tres enseñanzas una tras otra a algunas veces hacemos dos enseñanzas una tras otra y después de porque la administración es intensa la administración es bien intensa entonces ahí les les hablamos de después de unas dos sesiones les damos un break de café para 15 minutitos y después pueden volver pero si usted va a ver en el programa cómo es a dónde entraría el tema del bautismo estoy tratando de acordarme donde lo metimos la otra vez pero creo que hay al final cuando hablamos de la paternidad de necesito un padre la última enseñanza si no estoy equivocado ahí hablamos del bautismo un poco y bautizamos como ocho esa vez y otra cosa es que se preparan algunos se preparan para el bautismo el domingo nosotros lo metemos ahí al final porque es como concluyéndolo no que para que para poder hacer parte de la familia parte de que el padre los hizo la fiesta para el pródigo que hay que nacer en esa familia ahora le voy a ser sincero esto suena diferente pero no no hacemos un enfoque tan láser para para el bautismo si se va si lo hacemos para que los que quieran tomar una decisión ahí lo tomen pero yo más que nada estoy queriendo que ellos tengan un buen buen arrepentimiento y comiencen un proceso porque ya también entran en las clases de discipulado donde se les enseña inmediatamente sobre el bautismo y tenemos lo que son las fiestas de bautismo después de después de que terminan el primer nivel de discipulado se les hace la fiesta de bautismo donde hacemos un bautismo masivo bautizamos 29 30 personas algunas veces entonces el tema del bautismo para contestarles sería ahí al final para los que quieran y estaríamos listos pero si no no estamos preocupados porque se le van a seguir ministrando eso y nosotros el momento que alguien quiera ser bautizado los bautizamos aunque tenemos una fecha de bautismo masivo o lo que le decimos fiesta de cosecha igual si alguien quiere ser bautizado no le vamos a cortar y no bautizar queremos como dijo el etíope no aquí hay agua que me impide entonces los bautizamos algunos algunos tienen eso de no hay que hacer 12 semanas de clase no si si quieren ser bautizados hay que bautizarles entonces a Oscar Ramos y el pastor prácticamente el retiro es el principio de vaciar y llenar si vaciar todo lo que traemos en nuestra vida es ser lleno de la presencia de dios amén si entonces ese es el concepto vaciar y llenar una de las cosas que si también hemos hecho en ocasiones es enfocar un poco sobre el espíritu santo en una de las enseñanzas yo le voy a subir diferentes programaciones que hemos hecho para que vean que han habido algunas veces un enfoque diferente en uno que el otro pero tratamos de dar una enseñanza sobre recibir el espíritu santo para que sean llenos del espíritu santo pero queremos que más más que todo queremos que ellos tengan un genuino arrepentimiento y comiencen a llenarse a sanidad interior y que puedan llenarse del de de dios de la presencia de dios la razón por eso es que muchas veces escúcheme lo que le voy a decir muchas veces nosotros corremos tan rápido a hechos 238 que es absolutamente esencial sin eso no somos salvos pero muchas veces las personas todavía no han tratado con 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 un verdadero arrepentimiento todavía la cantidad de veces que nosotros tratamos con alguien para bautismo y cosas así cuando todavía no no se han arrepentido bien perdón que lo diga pero pasa mucho porque somos porque tenemos tanta importancia en en el nacer de agua y espíritu lo cual es esencial para la salvación pero yo me he dado cuenta que si ellos se arrepienten bien genuinamente ellos van a tomar esos pasos y los toman así que gracias hermanos por estar conectados yo sé que podríamos seguir todo el día pero voy a estar subiendo ese material en este día así que estén pendientes en el chat de whatsapp si no está en el chat vaya a la página conecte ya esta semana estaremos también subiendo todo el nuevo material que viene ojalá que esta página le está sirviendo y lo que estamos haciendo le está sirviendo si tienen preguntas sobre estas cosas háganlo en el chat de whatsapp y vamos a tratar de seguir a animándoles quiero quiero que anote algo si usted quiere venir en el mes de noviembre ok en el mes de noviembre nosotros tenemos nuestra conferencia que se llama la conferencia sin límites es nuestra gran conferencia el año pasado le añadimos una conferencia de grupos le añadimos dos días de enfoque sobre los grupos celulares este año esas fechas van a ser noviembre 7 al 9 la conferencia celular y de 9 a 11 la conferencia sin límites entonces si usted quiere venir para toda esa semana noviembre 7 al 11 lo que haríamos es a ustedes como miembros si usted es miembro de la página no le cobraríamos nada para registración para ese ese esa conferencia celular solamente usted tendría que ocuparse de su vuelo y esas cosas así pero lo que haríamos es que usted vendría se les ustedes irían a un grupo a una célula para ver cómo lo hacen los hermanos pero lo más importante es el segundo día esto es inmersión no es solamente una conferencia sino que es inmersión donde usted participaría estaría en nuestras clases de liderazgo usted podría observar nuestras clases de discipulado las reuniones que yo tengo con líderes de distrito de zona y de grupo usted los podría ver y cuando usted lo ve es totalmente diferente que solamente oírlo le recomiendo si usted puede venir aún si no puede quedarse hasta el sábado si puede venir para el martes miércoles y la mañana del jueves le recomiendo para que para que estén porque ahí es donde usted se va a poder sumergir en lo que nosotros hacemos aquí en la roca con los grupos amén creo que sí creo que este vídeo está grabado vamos a ver creo que el zoom nuestro se graba porque hemos pagado extra para eso así que si es posible lo podemos subir para que lo tengan vamos a orar juntos y darle gracias a dios por este día amén y gracias por el tiempo y seguimos retroalimentando todo esto amén aleluya señor jesús te doy gracias una vez más por cada uno que es parte de esto y que estamos simplemente tratando de hacer algo para avanzar tu reino pido tu mano señor sobre cada pastor sobre cada líder cada miembro que está haciendo algo para ti señor ayúdanos porque las almas necesitan mucho de ti pedimos que estos retiros sean efectivos señor con cada una de estas almas si nunca han hecho un retiro señor dales una mente un corazón para poder hacerlo y que ellos puedan ver el gran resultado en las almas padre te damos gracias porque sin ti nada somos gracias por este tiempo gracias por estas almas que estamos por alcanzar y estos líderes y pastores que se están esforzando en tu reino en el nombre de jesús amén y amén hermanos los amo y les voy a estar mandando poniendo en el whatsapp todo lo que el material de retiro porque lo puse antes pero yo sé que no todos estaban en el chat en ese momento lo voy a subir otra vez y le voy a estar también gracias hermano guillermo vamos a estar notificándole todo lo del retiro mi querido amigo hermano robert dame te amo te di ahí desde cochabamba bolivia él está haciendo células en la cárcel no sé cuántas tiene ahorita pero tiene células en la cárcel y está haciendo un tremendo tremendo trabajo dios les bendiga hermanos seguimos adelante y nos vemos en la próxima